A partir del día de hoy, que iniciamos, que inauguramos esta planta, muchos veracruzanos más tendrán la opción también de emplear. Lo que tenemos que hacer los mexicanos y los veracruzanos es ver hacia adentro, fortalecer nuestra economía, fortalecer nuestras fuentes de ingresos, generar empleo, generar condiciones para un mejor desarrollo en Veracruz y en nuestro país. Y eso es lo que hoy vemos en esta planta tan importante. Aquí, los inversionistas, que como bien lo dijo Fabricio, han confiado en México y en Veracruz, han invertido 150 millones de dólares. No se equivocaron. Este es el mejor lugar para invertir en México. Nuestro agradecimiento y reconocimiento a los inversionistas que confiaron en Veracruz y en México. Muy buenos días, muchas gracias. Aplausos